Para el filósofo Immanuel Kant, los animales son medios para el ser humano, por lo que no poseen dignidad autónoma. Esto se suele defender bajo la idea de que los animales no poseen racionalidad o libertad plena, pero estudios recientes muestran que los animales, y en especial los grandes primates, poseen racionalidad y libre albedrío de forma muy rudimentaria, como es el caso de la gorila Coco, la cual podía comunicarse mediante el uso de alrededor de mil signos de lengua de señas. De hecho, tal ha sido el debate en torno a esto, que en 2014 un juzgado de Buenos Aires concedió una orangután llamada Sandra el estatus jurídico de persona no humana, y dictaminó que no debía seguir encerrada en el zoológico de su ciudad donde había pasado más de 20 años. Por cierto, en los últimos años y gracias a los estudios de ADN, los chimpancés, gorilas y bonobos, que antes pertenecían a la familia de los pónguidos, han entrado a la familia de los homínidos. Ahora para la especie humana se usa el término hominino, que designa a una subfamilia dentro de la familia de los homínidos. Gracias por ver el video.